¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Alguna vez les pasó que les dijeron que tenían que hacer algo que no querían hacer? Porque a mí me ha pasado muchas veces y hay veces que, bueno, hay que hacerlo porque hay cosas que hay que hacer y hay que hacer, pero hay veces que no. Miren, ahora les voy a contar la historia de un cuento que no quería contar cuentos y le pedían, contame un cuento, contame un cuento, pero el cuento quería hacer otra cosa. Miren. Y entonces el cuento contó un cuento, que es el siguiente. Había una vez una rana que no quería saltar, lo que la rana quería en realidad era nadar, pero le decían rana saltar, rana saltar, pero le decían rana saltar, rana saltar. Había una vez un pez que no quería nadar, lo que el pez quería era un malambo bailar, pero le decían malambo bailar, lo que el malambo quería en realidad era cantar, pero le decían malambo bailar, malambo bailar, malambo bailar, pero le decían malambo bailar, malambo bailar. Había una vez una copla que no quería cantar, lo que la copla quería era las hojas soplar, pero le decían malambo bailar, pero le decían malambo bailar, pero le decían malambo bailar, y después estaba el viento, que tampoco no quería soplar, quería hacer otra cosa, que es lo siguiente. Había una vez un viento que no quería soplar, lo que el viento quería en realidad era cacarear, pero le decían viento sopla, viento sopla, pero le decían viento sopla, viento sopla. Había una vez una gallina que no quería cacarear, lo que la gallina quería era un cuento contar, pero le decían gallina cacarear, cacarear, pero le decían gallina cacarear, cacarear. Y la gallina se dio vuelta y dijo, no, porque si yo no quiero cacarear, no molesto a nadie, si no cacareo, yo voy a seguir poniendo huevos, voy a cumplir con mis obligaciones de gallina, pero si no quiero cacarear y yo quiero contar cuentos, es más, creo que haría feliz a muchas personas contando cuentos. Entonces, la gallina dijo, de ahora en más no voy a cacarear, voy a contar cuentos. Entonces fue a hablar con el viento. Y después la copla se encontró con el marambo. Y ahora el pez se encontró con la rana. El pez le dijo a la rana, rana toma, ¿por qué no nadas? La rana dijo gracias y se fue nadando. La rana dijo al cuento, cuento toma, ¿por qué no saltas? El cuento dijo gracias y se fue saltando. Y por último, el cuento se encontró con la gallina, saltando. Muy contento, muy contento del cuento ya porque no tenía que contar cuentos y podía saltar. El cuento dijo a gallina, gallina toma, ¿por qué no contas? La gallina dijo gracias y se fue contando. Este cuento, que ya se termina, que es el primero de la gallina. El primero de muchos cuentos que la gallina feliz contará.